Oh, alabado sea Dios Por muchos lugares la gente está olvidando el mensaje Mas recuerda la idea de hombre Pero no recuerda la palabra de Dios Dios es un profeta La leyendo el Espíritu Santo Como control de él Para enseñarnos toda la palabra de Dios Restaurar todo el misterio escondido Que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo Porque esta novia necesita Por golpear al diablo en la cabeza misma Estamos en un tiempo terrible, mi hermano Tiempo peligroso El hermano Brana dijo, estarán tan cerca Brother Brown says it will be so near Que engañarán si fuere posible A uno de los que ha escogido Así que estarán tan cerca So it will be so close Pero no puede la novia ser engañada Pero la brina no puede ser deceit Porque ella quiere el Espíritu Santo Porque ella quiere el Espíritu Santo Que le recuerda la palabra Que le recuerda la palabra Que le recuerda el mensaje Que le recuerda el mensaje Que le recuerda el mensaje El mensaje de la hora El mensaje de la hora El diablo, el único que le tiene miedo Es a la palabra de Dios El diablo le tiene miedo A la palabra de Dios Cuando usted cita el mensaje de la hora Jesús, el enemigo se aleja Como le digo, jamás el diablo Va a atacar a alguien Que está fuerte Que sabe de lo que está hablando He that knows of what he's speaking about Camina afuera He that walks with strength No importa la condición que todavía él esté No importa la condición Pero él walks strong ¿Le recuerda aquel esclavo de color Allá en Estados Unidos? ¿Te recuerda la historia de un esclavo En los Estados Unidos? Amén Que alguien quería comprarlo Alguien quería pagar por él Él pensó que era un buen hombre Para trabajar en su viña He thought that he was a good man To come and walk at my vineyards Amén ¿Qué sucede? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No está en venta No, no, he's not for sale ¿Pero qué pasa contigo? Pero cuando es wrong with you Él es un esclavo Él es lo mismo que los demás Él es el mismo que los demás Amén No, no, no Él es diferente No, 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 he's different El camina diferente Él tiene una familia diferente Él tiene una familia diferente No importa cuál es el de su padre Es no importa cuánto lejos es el de su padre El camina diferente Él walks different El camina confortado Él walks like a comforter Camina consolado Él walks like a comforter Él es de una familia real Yo creo que la novia está en esa condición hoy Todavía no hemos encontrado a casa mi hermano Pero tenemos que caminar confortados No debemos caminar Por la cabeza gacha Yo no sé nada Yo no leo el mensaje Yo no leo la Biblia Yo no leo el mensaje Yo no leo el mensaje Yo no sé nada No, no, no Usted tiene que saber de lo que sabe Usted está aquí Usted está así para recibirlo Usted está aquí Para regalizar a su pueblo Son una raza especial Son la gloria de Cristo Son la reina del cielo Son la reina del cielo No somos más gente No somos más gente No somos más gente Y no somos más gente Lo que es la palabra de Dios Solo predica lo que un profeta ha dicho Que solo predica lo que el profeta ha dicho En el nombre del Señor Hay muchas ideas que están corriendo Hay gente que piensa Que ya no necesitan predicar el mensaje del profeta Que no necesitan predicar el mensaje del profeta Ellos quieren predicar Sus propias ideas Pero yo leo una cosa La idea de hombre no será recordada por el Espíritu Santo El hombre no será recordada por el Espíritu Santo Él no tiene compromiso con eso Él no tiene compromiso con eso Pero el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Ni no va a recordar 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 Lo que el profeta ha dicho Por el profeta ha dicho Glória al Señor Glória a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Amén Amén Cristo Jesús Son las palabras de Cristo No son las palabras de un profeta Son las palabras de Cristo Él enseñó a su profeta Para que se la enseñara a la novia Y esa palabra Son las que él viene a recordar En este año 2011 Necesitamos más que nunca Recordar las palabras de este día El gran mensaje que hemos dado El gran mensaje que hemos dado El mensaje muy grande Es el más grande vivimiento que hemos dado Es el más grande vivimiento que hemos dado Escogido el mundo entero Por donde quiera Por donde quiera El mensaje llegado El mensaje nos ha dado un mensaje de poder que levantó el muerto ayer lo levanta hoy el Señor le dijo a su profeta si puede hacer que la gente te crea si eres sincero y puede hacer que la gente te crea y puede hacer que la gente te crea nada va a pasar en tu oración si predicamos el mismo desame 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 y la gente lo cree 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 en la sombra de él el Cristo de hoy está haciendo las mismas gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor las obras que hemos llevado el works that I do vosotros también las haré you shall do also gloria al Señor levantar un muerto es tan grande como levantar a una persona de él es tan grande como levantar a una persona de él y fortalecer a esa persona con la palabra de Dios la fe viene porque por predicar la palabra de Dios porque mucha gente dice oh hermano mi absoluto es la palabra la palabra pero que es la palabra que es la palabra en este día la palabra en este día hoy 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 es lo que Dios trajo es lo que Dios trajo a través de su profeta a través de su profeta a través de su profeta amén amén si nosotros amén si el Espíritu Santo viene para hacer algo hoy viene para recordar lo que hemos oído de su profeta bendito sea el nombre del Señor alabado sea Dios en los días de Elisepo había una mujer que recibió un hijo solo por servir al profeta ella recibió el merced del profeta no tenía un hijo y Dios le dio un hijo y bueno usted sabe el niño creció me imagino que era el único hijo con cuánto cuidado ella lo criaron papá y mamá todo su amor era para ese pequeño pero un día ese niño fue al campo con el padre algo le pasó el sol le dio muy fuerte el niño murió el único hijo una tragedia algo que hermano golpeó ese bar pero esa mujer todavía tenía al hombre de Dios que le había dado al hijo que Dios vino con su hijo amén gloria al Señor pero quiero llegar a esto mi hermano esta mujer no fue directamente a Dios ella buscó al hombre de Dios ella buscó al hombre donde habitaba Dios she looked for him where God was dwelling in amén cuando el profeta dio la pregunta fue the question was todo está bien is everything well ella dijo todo está bien she said all is well hermano yo quiero que ustedes se den cuenta amén amén quiero que ella el hijo el hijo muerto el padre desesperado ella misma estaba desesperada pero la respuesta es todo está bien pero la respuesta es todo está bien no el Señor que el Señor no no dejaré el huérfano estaré con vosotros hasta el fin del mundo cualquier cosa que no suceda hermano whatever happens to us my brother si él mora aquí if he lives in here hermano él no abandona el barco si se está hundiendo it doesn't matter if the boat is sinking no él se hunde contigo he will sink with you si él está aquí adentro si él está aquí adentro si él está aquí adentro y tú te estás hundiendo and you're going down él se hunde contigo he will go down with you ¿te dirá hermano como es eso hermano you will ask how is that my brother un hombre en el pasado there was a man in the past que estaba en problema he was in trouble lo tiraron al fondo del mar they threw him in the waters y Dios se fue con él al fondo del mar y Dios se fue con él al fondo del mar hubieron otros tres jóvenes hebreos y there was other young Hebrew boys que estaban en problema they were in problems lo metieron en el hondo abierto and threw this young man and threw this young man in the fiery furnace a su profeta y el hermano Brano nos dice esto en el mensaje absoluto hablando del profeta de Dios en ese día él estaba buscando la respuesta de Dios y caminaba para allá y caminaba para acá tratando de tener la respuesta del Señor de momento era una visión y vio a ese pequeño saltando y corriendo él se vendió sobre el niño y el niño volvió a la vida entonces él dice esto ¿qué fue eso? el absoluto de la mujer era un profeta y el absoluto del profeta era Dios y junto con la palabra yo soy la resurrección de la vida yo soy la resurrección de la vida y el poder de Dios aquel creador levantó nuevamente el niño y él levantó el niño nuevamente seguro dice la razón por la que todo hombre hacía según su parecer era porque no tenían profeta al que pudiera llegar la palabra del Señor y la palabra y los profetas faltaban en ese día and the word and the prophet was missing in that day amén pero en ese día but in this day tenemos profetas we have a prophet amén y nosotros tenemos un absoluto and we have an absolute amén que es la palabra de Dios para este día which is the word of God for today y es esa palabra and it's that word es el mensaje de este día it's the message of this day que el Espíritu Santo viene para recordarnos which is the Holy Spirit coming to remind us este mensaje this message levantó a miles de enfermos mi hermano alrededor del mundo it has healed a thousands of sick people around the world pero hoy escasamente está sanando and today it's very scarcely it's doing the same thing ¿por qué? why? muchos les han agregado a la palabra because many have added to the world or they have taken it away y hace este mensaje no efectivo and they're making this message of non-effect pero el Espíritu Santo prometió but the Holy Spirit promised amén volver a eso to return to us amén recordando el mensaje to remind us of the message volver a lo original mi hermano to come back to the original volver a la noticia de un profeta to come back to the to the visions of the prophet y darle la folla como él lo dice amén y va a hacer las mismas obras to do the same works que hizo en el pasado that he did in the past amén amén gloria al nombre del Señor os daré un consolador para hacer las mismas obras que él hizo ayer porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos amén gloria al nombre del Señor alabado sea Dios amén estamos esperando una iglesia en poder pero ese poder tiene que ser por la palabra de Dios amén si señores esa palabra de Dios es para para mi hermano fortalecerlo también recuerda que Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida my words my words my words are spirit and life amén amén oh hermano pareciera que a veces no miramos como esto como letra muerta sometimes it seems that we're reading the bible like a dead letter amén amén la tenemos aquí we have it here pero nos la estamos citando con fe but we're not using it with faith porque no es fe de la cabeza because it's not faith from the head knowledge es la fe de Jesús en nosotros es la fe de Jesús is Christ inside of us is he inside of us la esperanza de gloria it is the hope of glory es Jesús eterno de nosotros is Jesus Christ inside of us el camina contigo he walks with you el trabaja contigo he walks with you el cocina contigo he cooks with you el estudia contigo he studies with you todo el tiempo every time all the time all the day todo el noche all the night el estamos con nosotros he's with us por eso el profeta de Dios nos dice no debemos pasar mucho tiempo sin el Espíritu Santo cuando venimos al mensaje nos arrepentimos de nuestro pecado santificamos nuestras vidas y prontamente tenemos que recibir al Espíritu Santo la escritura dice no muchos días después de esto no muchos días después de esto no debemos pasar un año sin el Espíritu Santo no debemos pasar un año sin el Espíritu Santo o diez años sin el Espíritu Santo o diez años sin el Espíritu Santo unos van con las iglesias por ahí si estamos en los tiempos como sucedió en los días de Pablo y si vemos los días de Pablo haber recibido el Espíritu Santo después de haber creído mucha gente responde aún no sé y muchas personas responden no sé amén tenemos que saberlo porque es la primera doctrina porque es el primer mensaje que Cristo predicó es el primer mensaje que Cristo predicó Él dijo a Nicodemus sin nacer de nuevo no puedes ver menos entrar en el reino de Dios estamos poniendo mucha énfasis en alguna intelectualidad no 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 el Espíritu Santo está listo para entrar en nosotros cuando Pedro predicaba mientras él predicaba la gente lo estaba recibiendo la gente lo estaba recibiendo aleluya porque es Cristo porque es el mismo Cristo de ayer el mismo Cristo que caminó con ellos el que caminaba con ellos era un hombre desde los pies hasta la cabeza era palabra completa él era la palabra él era la palabra él era la palabra él caminaba con la palabra él caminaba todo lo que hacía él era la palabra si usted lo podía seguir lo que hacía lo que hacía es que estaba cumpliendo la Escritura él era la palabra the prophecies of the Old Testament se cumplía cada día en él they were manifesting in his heel la palabra que él te lo pide la cabeza palabra he was from the feet to the head he was the word amén y eso es el mismo Cristo ahora no podía estar a nosotros de esa forma pero él dijo yo miré pero les enviaré el Consonador para que estés con vosotros para siempre así que él ha regresado en los últimos días estaba atado por las denominaciones estaba atado por las ideas de hombres ellos reunían mucha gente pero no predicaban a Cristo pero no predicaban acerca del Bautismo del Espíritu Santo ellos le enseñaron a la gente a hablar el lenguaje a hablar a llorar a fast y a pray amén le enseñaron a la gente they were teaching the people amén para alguna otra cosa do something else pero mi hermano but my brother el Espíritu Santo the Holy Spirit fue prometido it was promised para guiarnos to guide us a toda verdad to all truth a toda justicia to all justice to do the works que Jesús hizo that Jesus Christ did you shall do also hallelujah glory to God oh iglesia tenemos que caminar un paso más al frente oh church we must we must take a step forward tenemos que caminar un poco más alto we must walk a little bit higher we are coming back to the days of the apostles apostolic days brother Brennan tells us when the people were gathered and he came into a place he didn't have a prayer line in the place he came and he walked and went out and when he came out the people were all healed it's not man that heals it's Jesus who is living amongst his people even tonight we are not alone he is here he is ready to do the same works that he did yesterday in every service in every meeting in our prayer meeting he is ready to do the works he is doing the works of yesterday he is doing the same today whatever service wherever you are he is ready to do it the same works the same works that he did yesterday he is doing it today glory to God we need to come up higher my brother we have a message of power glory to the Lord we have a powerful message the devil he feels this message because when the people receive power my brother the devil cannot do nothing with that glory to God blessed be the name of the Lord we don't have to be simple we just need to walk with the Lord what did Jesus Christ tell us when you see these things happen amen all these earthquakes around the world amen amen and the sea roaring these places the people they're becoming more pervert and more evil but what did he say that we should do that we should oh Lord what should we do he said stand up what did he say stand up párese como un soldado stand up like a true soldier no tenga temores don't fear my brother that is what the spirit does to you it gives you power alabado sea el Señor bless the Lord bless the Lord bless the Lord I was looking I was watching when in the past they used to fight no tenían armas como las que vienen ahora they didn't have the weapons that they have today cuando un una tribo se enfrentaba ahora when a tribe would confront another tribe que sucedía what happened ellos no primero no se tiraban y peleaban de una vez they didn't throw themselves and fight immediately no ellos tenían unas danzas ellos comenzaban a hacer algunas cosas fieras que el enemigo tuviera miedo ellos lanzaban y le hacían cosas ahí de tal modo que el enemigo saliera corriendo entonces si el enemigo tomaba mío ya no había peleas se acabó la pelea y eso es lo que muchas veces también sucede con nosotros tenemos que venir a un servicio con ganas we must come to the meeting with expectation con una cara así de fe con una cara así de fe no no va a decir oh hermano vamos a la iglesia hoy yo esta cansado let's go to church today I'm so tired me voy a trabajar I'm just coming from work I'm tired no se cuanto va a demorar el servicio I don't know how long that brother's going to preach oh hermano que terrible no 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 my brother how terrible no no tenemos que enfrentar al enemigo we must confront the enemy hermano venimos por vida y todo venimos por sanidad y vida venimos por poder aquí venimos por poder venimos por el Espíritu Santo aquí venimos por el Espíritu Santo nos está en la convención following the convention vamos a lanzarle para que el enemigo vea que está mojado venimos por el Espíritu Santo y nos Muss presence la convención que venimos por Woz una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo porque recibimos tu bendición ¿por qué caminarle hermano? así es el Espíritu Santo si está disponible para todos nosotros ¿por qué no estamos caminando sin el Espíritu Santo cuando está aquí hoy? 2.000 años las iglesias nos atraven 2.000 años la iglesia se ha diviado pero el Espíritu Santo está viva hoy pero el Espíritu Santo es libre hoy pues fuerte por el mensaje de tiempo al fin it was loose for this hour of the message of this day así fue fuerte mi hermano it has been set loose my brother este mensaje ha recorrido el mundo entero this message has covered the whole world we are ready to go home yo vengo a las partes más lejas de la tierra alabado sea el Señor yo le decía al hermano pastor muchos ministros no saben cuando Jesús cuando Jesús les dijo a ellos en ellos allá en el capítulo 1 verso 8 dice pero recibiré el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y Samaria hasta lo último de la tierra y eso es lo que mi hermano quería mostrarles mi país es lo último de la tierra muchos han leído esta escritura pero no saben que esta escritura se estaba refiriendo a mi país y por eso estamos aquí para traerles un testimonio cuando este testimonio este evangelio se ha predicado a todo el mundo hasta lo último de la tierra entonces vendrá el fin ven donde estamos ven donde estamos yo soy testigo yo soy testigo yo soy testigo yo soy testigo este mensaje este mensaje llevó hasta lo último de la tierra has come to the altermost part of the world y en la lista me ha regresado a los judíos y es ready para regresar a los judíos Señor yo le digo un testimonio So I'm here as a witness That Jesus Christ has not stopped his works He has remembered the scripture And he has sent his messenger He has sent his preachers To bring the true gospel See where we are my brother We are at the end We are at the time of the end Glory to God and the bride She will return She will have the same Holy Spirit That the apostles had And the words that I do Shall you do also Amen It's not only for the preachers It's for all of you Amen We all need him We all need strength We all need understanding We all need some help of him Whatever you need Amen He is ready to give it to you Hallelujah Glory to God Why do we live my brother Why are you living so far from what God has given you El cielo está lleno de todo esto The sky is full of this my brother Listo El banco de Dios está listo It's ready The bank The bank of God is ready Para que usted pida Lo que pida Recibo So whatever you ask You shall receive Lo que busca Haya What you seek You shall find Y lo que golpea Se le abre And whatever you look You shall be open My brother Glory to God If you've been wicked He said And your son Your child will ask you For a piece of bread Usted no le va a dar una piedra No You will not give him a stone No Cuanto más vuestro Padre Celestial How much more your Heavenly Father O dará el Espíritu Santo He will give you the Holy Spirit ¿A quiénes? To whom? ¿A quiénes? To whom? A quienes lo piden To they that ask for it Amen Amen El que pide recibe He that asks She shall receive He that looks He will find Oh hermano Muchos lo han encontrado Amen Many people have found him Es necesario Que toda la iglesia Lo encuentre It is necessary That the whole church Find it Glory Brother Benham Said these words Give me a church Full of the Holy Spirit Dios hará en un año And God will do it One year Lo que esta gente Ha fallado a hacer En dos mil años What these people Have failed to do In two thousand years Y eso es lo que tenemos Que hacer nosotros And that's what We need to do today Dar este mensaje You can take this message Take this message Take this message What the message Of God A church full of the Holy Spirit And God will do it One year To what those people Have failed to do In fifty years Oh my Dile Señor El mensaje Oh my Dile Señor El mensaje Discuss the message Y Él viene para hacer Las obras He has come to do The works Jesus Christ Did Glory to God That is the most For us My brother To give this message A church full of the Holy Spirit Because God wants Part of that church Amen Amen Allá el profeta Isaías dijo Mi hermano The prophet said Dar reposo Alcanzado Give rest To the worry Amen Amen Dar reposo Alcanzado And gives rest To the worry Glory to God Amen And ese es el trabajo Del ministro That is the words Of the ministry Porque en lengua De cartamudo Y en extraña lengua Hablará este pueblo Because of strange tongues And 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 Stammering lips Will this people speak El Espíritu Santo Vendría En forma de enseñanza But the Holy Spirit Will come In a teaching form Un poquito aquí Y otro poquito allá He will give a little here And I give a little there Y en lengua De cartamudo Hablará este pueblo And in his Enstammering lips Will this people Will speak Mas muchos No quisieron oír But many Will didn't Refuse to listen Pero Él les dijo Mas este Era reposo But he said But this Is the rest Amen Jesus dijo Venid a mí Todo lo que está Y cansado Amén Jesus Christ said Let everyone Come here Let God come here That is Cansado Y cargado That is worried And heavy laden Amén Que yo Más a mí Que yo Saré descansar And I will Give you rest Amén Amén Este es su promesa That is his promise Él vino para Dar el descanso He came to Give us rest Amén Que el descanso Es el bautismo Del Espíritu Santo And the rest Is the baptism Of the Holy Ghost Pero yo Amén Mi hermano I believe My brother Mucha gente Mi hermano Ha enseñado mal Del Espíritu Santo Many people Have taught Ronda The teaching Of the Holy Spirit Le han enseñado A saltar Le han enseñado A caer al piso They have taught The people To slay Be slay On the floor Amén Y así tantas Cosas Que pudieran Estar bien And so many Things that we see Today Yo no las critico I don't criticize Them Amén Pero la evidencia Del Espíritu Santo Para el día ¿Cuál era? But the evidence Of the Holy Spirit Amén El hermano Rana nos dice Brother Rana Tells us ¿Cuál es la evidencia Del Espíritu Santo Hoy? What is the evidence Of the Holy Spirit Today? Es recibir El mensaje Para la edad En la cual Estaba usted viviendo It is to receive The message For that age And that day Amén Amén Y el Espíritu Santo Lo mantiene Ese mensaje And the Holy Spirit Will maintain That message Es una evidencia It is an evidence Por eso mucha gente Recama que el Espíritu Santo That is why Many people They ask Do you have The Holy Spirit Y está enseñando Algo Fuera de la palabra De Dios Para este día Amén ¿Qué sucede? What happens Es una prueba Que no lo tienen It is a proof That they don't have it Es parte De lo que Dios Dijo Que para este día A día And because It's a part Of what Jesus Christ Says that That it should be Falsos ungidos That there should be False anointings Amén Trayendo falsas evidencias They will bring False signs Pero Dios prometió But God promised ¿Cuál era la evidencia Del Espíritu Santo? What was the evidence Of the Holy Spirit Es recibir el mensaje Es to receive the message Para la edad En la cual Usted está viviendo For the age That you are living for Y cuando usted Aceptó ese mensaje Con un amén And when you And when you When you Receive that message With an amen Amén ¿Qué sucede con eso? And what happened With that? Algo dentro de usted Es el que está diciendo Amén Es somebody Inside of you That is saying Amen Amén 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 Because the Holy Spirit Says Amén A su propia palabra The Holy Spirit Says amen To his own words Por ejemplo Cuando se dice Jesucristo Es el mismo Y con los signos For example When we say Jesus Christ The same yesterday Today and forever El Espíritu Santo Dentro suyo Dice Amén The Holy Spirit In you Says amen Porque el dice A mí no siempre Mi palabra Porque el dice A mí no siempre Mi palabra Él nunca dice A mí nada Que no es Su palabra He never Says amen To something That is not His word Os recordaré Todas las cosas I will remind You of all things Amén Glory to God Alabado sea Dios Blessed be In the name of the Lord Es tiempo Mi hermano Para permitir Que Él viva Dentro de nosotros Amén Mantenerse En el mensaje Hoy Quedarse en la palabra De este mensaje En este día Parado allí Amén Que es mi hermano Es una obra mayor What is it It is The greater works Amén Amén Es una obra mayor It is the greater works Amén Amén No es cualquier cosa It's not just anything To stay in the world Of today No es cualquier cosa It's not just something Easy Es una obra grande It is a great work Porque hermano People Amén Una super raza It is a super race Amén Amén No es cualquiera As much as anybody Vea lo que el hermano Dice Look at what Brother Brennan says No cualquiera Puede recibir Not anybody Can be seated Glorious Es una obra mayor Es una obra mayor Es la que estamos viviendo Mi hermano What What greater works Are we living at then Los profetas del pasado The prophets of the past Quisieron vivir en este día They wanted to live In this day Amén Dios deseado Vivir en este día They know to live In this day Y Dios no le permitió A usted vivir en este día And God allowed For you to live In this day Amén Glory to God Miren hermano Las heladas pasadas Look at the age past Cada uno Lucharon a ellos Fueron héroes En su día Each one They fought in that age They were heroes Of that age Pero Dios No permitió Que ellos Vivieran en este día But then God has not allowed For them to live In this day Amén Amén Martín Colombo Lutero Hermano Martin Luz Colombo Pudieron haber vivido En este día They could have lived This day Eran grandes hombres There were great men Martín Martín Policarpo Policarpo Cada uno de ellos Each one of them Merecían vivir en este día They deserve to live In this day Pero Dios los cogió a ustedes But God has chosen you Dios los cogió a ustedes God has chosen you Porque Él sabía Because He knew Que usted era una persona Apropiada para este día That you were the right Person for this day No for another day No for another day But for this day Entonces mi hermano Somos una gente Especial So my brother We are special people Dios los escogió Antes de la fundación Del mundo God chose us Before the foundation Of the world Porque este pueblo Aquí Porque these people Here Abriría su corazón They will open their hearts A recibir el Espíritu Santo To receive the Holy Spirit Y recibir dentro De su corazón Hacia afuera And to receive From the inside out La enseñanza Para este día The teaching For this day Él os enseñará Todas las cosas He will teach you All things Y os recordará Todas las cosas And it will bring you To remember all things Que os Os he dicho The things That I have already Told Aleluya Aleluya No necesitamos Hermano Gloria al Señor We need it My brother Es tiempo Para abrir Nuestros corazones It is time To open our hearts Aleluya Aleluya What was the What was the theme Of the apostles In their day Amén What was the theme For them In that day Cuando alguien Preguntaba Que predicó Ese apóstol Él predicó Acerca del Espíritu Santo Y tú Te recuerdas Que predicó El domingo pasado El mismo mensaje Acerca del Espíritu Santo Oh He preached The same message Regarding the Holy Spirit Y que iglesia Te predicará La siguiente semana También Acerca del Espíritu Santo Porque era el tema De los apóstoles Era el tema De ellos En su día Porque vamos A quitar ahora Ese tema Principal Para nosotros Aleluya Aleluya De los apóstoles De los apóstoles De los apóstoles El está listo De los apóstoles Para hacer De los apóstoles De los apóstoles Tener fiesta Entre sus apóstoles De los apóstoles Amén ¿Cuánto lo creen Mi mamá ¿Cuánto creen Que podemos creer Un avivamiento Un avivamiento Un avivamiento Un avivamiento El verdadero aviamiento no se acaba El verdadero aviamiento no se acaba Los pentecostales dicen En 1906 tuvimos una aviamiento Ellos pueden hablar así Los bautistas también recuerdan su aviamiento Los bautistas también recuerdan su aviamiento Ellos tienen memoria de la aviamiento They have memories of the revival But in this message The revival is always It never goes by It always remains From that revival I'm speaking about Glory to God Many people receive the message And with the time they grow colder They grow cold They get cold Then they get old Oh my brother I can't even stand Because I've got a pain here Do you understand me? Tenemos un poder Que a mano dinamico dentro But we have a power A dynamic power within science Que nos renueva por de adentro hacia afuera That renews from the inside out That is the revival I'm talking about There are many young people here There are many young people here I say to the old brother Albert is you You're already old But God told me when I was 20 And I'm trying to maintain that all the time Because this is life for me I want to die an old man But I want to die Praising the Lord Amen And now I want to tell you something The one outside He can get old But an experience with the Holy Ghost It never grows old Glory to God A true experience with the Holy Spirit It never grows old inside of you Because the Holy Spirit Is eternal life The life outside All life is dying But he that is inside He's always living He never grows old He never gets old But he lives outside He gets old But inside there's somebody There's one that is taking shape And one day this shell We come to live behind And he that is inside Will come out and be alive Glory to God Blessed be the name of the Lord A true revival Dice el profeta de Dios And the prophet of God said I'm coming to a close my brother Every revival Que Dios enviaba a alguna iglesia That God has sent to the church No duraba tres años Never lost in about three years Tres años más o menos Lo que duraba en la vida More or less three years It would last a revival Yo estudié algo del evangelamiento De 1906 I studied the revival of 1906 Si usted estudia lo que sucedió allá A los tres años Ya tenían un montón de problemas El avivamiento estaba muriendo Pero se habla de un gran avivamiento De los pentecostales Pero no duró mucho tiempo Pero Manuel López Dice este avivamiento Que comenzó por la venida del anjo Which started with the coming of the angel Amén Y salió de esas profecías Amén Tú serás pregando Stacey has even divided himself more Para alcanzar a usted y a mí Diferentes partes del mundo To reach the utmost part of the world Él puede hacerlo He can do it Él lo sigue haciendo Él lo sigue haciendo He's continuing He's still doing it Él sigue llenando Él sigue Señor Él sigue se llenando He's still sealing Cuando el lo selle usted Cuando el lo selle usted Ahora usted es su tiempo de descansar Then is your time of rest Amén 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 Oh hermanos que seguridad Cuando una persona ha llegado a la meta Oh what a blessing When you have come When you reach your Your The last The line The end of the line Amén Amén Que eso se le escucha a gente O dice What happened many times All people say Mucha gente dice Tengo que cuidarme Tengo que descargarme Many people say Oh I was watching I can't I can't I can't be weak Tengo que ir por cambio de él Oh I was scared Amén Amén Porque si me corto mal Because if I misbehave Me voy a misbehave I'm going to hell Amén Si me corto mal If I misbehave Me van a decir En inglés Se me van a necesitar In the church The deacons will say something No no Esa no es la vida de cristian That's not the life of a cristian Cuando el Espíritu Santo Lo selle usted When the Holy Spirit seals you Exact El diablo que lo ha sellado afuera The devil is sealed out Ahora usted ya no tiene más miedo En el camino Ahora you're going to have No more fear Of doing something wrong Amén 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 Dele no tiene miedo De descarregarse You have no more fear Of doing something wrong Amén Amén Porque el que ha sido sellado afuera Because you've been sealed in El diablo no puede tocarlo The devil cannot touch you Ya no puede hacer nada Con usted He cannot do nothing to you Eso es lo que es el Espíritu Santo That's what the Holy Spirit is Es un sello It's a sealing Hasta el día de la venerción Until the day of your redemption Gloria al nombre de Dios El diablo no puede tocar A un hijo de Dios Quita tus manos sucias De la novia Satanás Take your filthy hands From the bride Satan Amén Amén No puede tocar You cannot touch the bride Usted ya es un hijo de Dios You are a son in the door of God Usted ya no más Es un perdedor ya You are no longer a failure No, no, no Usted no pierde más Usted es un vencedor You are overcomer Usted es uno de aquellos You are one of them Que Jesús dijo That Jesus Christ said Al que vencedió To heal and overcome it Yo le daré que se siente conmigo En mi trono I will give up to sit on my throne Usted no más pierde El nunca más pierde You will never lose again Usted es un vencedor You are overcomer Oh, eso es lo que Dios hace de usted That's what God will do of you Somos, como la Escritura nos dice Like the Scripture says Ahora somos los hijos de Dios Now are we the sons of God ¿Lo que vamos a hacer? Not we shall be Ahora somos los hijos de Dios Now are we the sons of God Gloria al Señor 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 I will send you the comforter Amén Uno que te ayuda Somebody that will help you My brother Uno que te conforte Somebody that will comfort you Ah, uno que te consuele Somebody that will console you Ah, amén Uno que te enseñe la palabra Somebody that will show you The word of God Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Amén Dios te bendiga Mi hermano May God I have richly blessed you My brother Yo espero Mi hermano Oírme ustedes I'm hoping to hear from you My brother Ya estoy oyendo Mi hermano I'm already hearing from you My brother Ya estoy oyendo I'm already hearing from you My brother Amén Hay una movida De Espíritu Santo Amén Así que sigue Impresionando con eso So keep walking Without my brother El diablo ya no puede El diablo está retrotado The devil is already defeated Tenemos un vencedor We have a champion Amén Gloria al Señor Alabado sea Dios Amén Él nos ha dado victoria Mi hermano Marcha en adelante Con fuerza Caminando Mi hermano Keep on marching forward With power Mi hermano Cuando uno va en la carretera Cuando uno va en la carretera Y tú vas a alguna ciudad Y si eso es por primera vez que vas Entonces tú no sabes Cuando llegas Pero cuando ves ciertos avisos Tú sabes Que ya está cerca Amén Tú lees el aviso Y tú dices Bueno Ya ya está cerca ¿Qué sucede con eso? Te produce una tranquilidad It brings you It brings you some hope And some peace Inside of you Amén Tú sabes que vas a llegar Venías en la carretera Tú lees el aviso Y ya sabes que la ciudad Está más allá Y eso es lo que Dios Está haciendo Alguna señal por aquí Algún enfermo sanado por acá Algo que nuestro Dios Hizo por allí Esas son señales Those are signs Amén No es la ciudad misma Pero es una señal De que estamos cerca De que estamos cerca Señales en los cielos Terremotos por los lugares Grandes olas Viniendo y entrando En las ciudades Amén Mucha gente muriendo ¿Qué sucede eso? ¿Qué sucede? Son avisos Que estamos en el fin Todavía no en la ciudad Pero ya viene Amén Ahora puede estar tranquilo Que estás en la ruta correcta Que Dios le bendiga Y Dios le bendiga Amén Amén Gloria Señor ¡Gracias por ver el video! 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 He comes with the message, Amen I will give you another comfort time Isn't it not amazing that a brother that is coming from Chile and he comes and he says the big message of the apostles was receiving the Holy Ghost if you received the Holy Ghost since you began He actually mentioned that not only people should receive the Holy Ghost in the church, but everyone in the church must receive the Holy Ghost Oh my Oh my I've been preaching, Amen all the way from January until we may resolve in the church and we say every member of this church must receive the baptism of the Holy Ghost Now God sent you a man from Chile to just come and echo what you have been hearing all the time that you might know that the season is here Oh it's a new season church It's a new season of anointing and power for what is looking, Amen for a people that can receive the Holy Ghost Hallelujah God wants to perfect his work but he can only complete that work if he comes inside of a believer Oh, greater is he that is inside of you than he that is in the world greater is he when you have the Holy Ghost you don't need to walk moving and coming you need to walk with your chest out and you need to tell the world that I'm a child of the living God I know who is inside of me He's the King of Kings He's the Creator He's my Lord and my Savior Remember when you know that no need to be scared No need to be afraid No need to worry You can speak for every situation because it's not you that's speaking but it's the Father that dwell in you and He's the one that's speaking and you can control the storms and you can speak like a strong and you can have a peace peace team Oh, believe us now this How many know I got the Holy Ghost? How many know I got the Holy Ghost? Now there is enough power inside of you to create a brand new world because that same Holy Ghost is the same one that created this land and if He grows inside of you brother, all things are under control even tonight all things can come under control but we just said we are not praying to a God that is far away but we are praying to a God that is inside of you Oh, hallelujah He don't need to travel to come and deal with your situation He's already with you He's already with you That's what it means to have the Christ of God He is inside of you already I don't need to cry Just let Jesus say, carry us down that master and I perish in the situation rise over and may He rise tonight with healing in His reach may He rise tonight to give you the comfort you desire may He rise tonight to give you a heart's desire He is the same Lord Jesus Christ He is the one who is here Oh, glory to God Oh, glory to God May the preacher throw into a puncture Amen And He says It's not time for preachers to preach these days Amen Because you know the Holy Ghost will not bring into remembrance what the preachers have said Amen But the Holy Ghost will bring into remembrance what the prophets brought because it was the Holy Ghost It was the Word of God manifested in our day So the Holy Ghost Oh, glory will bring me to remembrance what Malachi 4 brought Oh, glory to God Tonight you can say Lord, I know I'm a child of the King Tonight you can say Lord, I know I'm your child I'm not walking on my own I'm walking with you, Lord And because I'm walking with you nothing can harm me Nothing can harm me Hallelujah Believers down in this church Nothing can harm you That situation that the people were trying to tell you that you can't handle it Now you can tell them I have a council time I have my loads And as long as I have my Lord beside me I can say I'm alright Now I'm going to call on the God that is inside of me to now deal with the situation that I can't deal with The sea can get well tonight The distress can walk out of their distress The defeated can have victory Hallelujah Hallelujah Whatever your heart's desire is in such an atmosphere Brother, he said He will send us the comfort time No need to undefeated Shall we pray? Heavenly Father The God of glory The God of your word The God that sent to us The Holy Ghost O Heavenly Father It was your purpose Lord You say it is mutual That I go away For if I go not away I would not be able To send you the council time But O great Jehovah Lord you came as a promise That Father You would send the Holy Ghost Lord Which is the person of Jesus Christ To come and live inside of us And your prophet In this day and in this hour He preached unto us Greater is he That is inside of you O Father Lord God Almighty Many times The devil He wants us Lord To forget That we are not walking On our heart He wants us Lord Father To forget Who is inside of us And O great Jehovah In your message tonight You have sent the Holy Ghost To remind us For even as you said I will send you the council time And he will meet you In the old truth For that tonight We believe Lord You have sent the message By the Holy Ghost To remind your people But Lord We are walking with you O great Jehovah Who is there That can stand against you What power is there That can stand against you I rebuke Every sickness I rebuke Every problem I rebuke Every challenge In the name of the Lord Jesus Let God arise And let our enemies Be scattered Father God Almighty Tonight There is an envelope That has been brought Right here Father in Jesus Christ's name I lay my hand upon him Lord Father what a day For such an envelope To have been brought here Oh God When the message Of the comforter The one Lord That comes to give us strength Is right amongst us Dear Lord Jesus May you smile Lord Upon the request Of your child And oh God May Sunday come out of it You are our Lord In our comfort We will be careful in all To give you the glory Hallelujah And oh the church Shall say Amen Amen Oh Father we thank you Oh hallelujah Oh give the Lord a hand of praise Stand to your feet And thank your God And say thank you Lord I love on my arm Say thank you Lord You are fighting my battles Say thank you Lord Accept my victory Oh give him some praise Oh give him some praise Oh give him some praise Oh thank you tonight Say Lord I thank you You came inside of my heart Lord I thank you Thank you You gave us the people The apostles Lord I thank you For the baptism of the Holy Ghost Of strength of your feet And give your love Shout out to my God Thank you Lord 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 y y y y y y ¡Gracias! 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 I'm happy to know that. Lord do you believe That the coming of our brother was just in season. Lord Lord and the message that he has brought Lord. Father thou knowest oh God. Lord how every word has been a direct confirmation. Father we thank you for using him, we thank you for him leading to the Holy Ghost we thank you for giving Lord Father, Lord the function of the Holy Ghost, oh dear Lord and Savior, indeed we believe Lord that you are amongst us Lord, for Father that's what you promise us in this day that Lord you will never leave us but you will be with us Lord even to the utmost part Lord of it to the end of the world, Father as we come to the end of this service we pray that your spirit Lord Father that is amongst us Lord might continue to flourish in us Lord, give us of your grace oh God, Father until we meet again blessed Lord and Savior on Sunday Father may the same Holy Ghost Lord continue in our midst we give you praise and honor in Jesus Christ's wonderful name Hallelujah 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!